Hola, ¿qué tal? Soy Evelina Mayrani Tinajero Alonso, tengo 23 años y estudio la carrera de médico cirujano en la Universidad del Noreste. ¿Qué tal? Yo me describiría como una persona responsable, disciplinada y amiguera. ¿Qué tal? Pues yo decidí estudiar la licenciatura de médico cirujano porque cuando ya estaba en la preparatoria teníamos una materia que era de orientación vocacional y en esa materia nos hacían como tipo entrevistas y encuestas en las cuales en base a nuestras habilidades y conocimientos nos decían qué licenciatura podíamos nosotros o ingeniería nosotros podíamos estudiar. Y me salía mucho de ciencias de la salud y también me salía de licenciada para ser maestra. Entonces pues me decidí estudiar medicina porque ahí puedo ejercer las dos. Puedo ser maestra en una escuela de medicina y también puedo ejercer siendo médico. Porque en la Universidad del Noreste la verdad pues sí estuve viendo varias universidades pero me gustó más el ambiente de esa universidad y también las herramientas como el sedán que tenemos aquí. Entonces fue lo que más me llamó la atención y por eso me orienté más por venir aquí a la Universidad del Noreste. Aparte de poder resolver alguna enfermedad o patología, también podemos entablar esa relación médico-paciente la cual se me hace muy importante y me gusta tratarlos y me gustaría tratarlos en un futuro también como a mí me gustaría que trataran a mis familiares. Otra de las cosas es saber nosotros el por qué existe, no sé, una gripe. Cuál es la patología, cuál es la fisiopatología, saber cómo resolverla y no nada más saber este medicamento sirve para esto, no. Me gusta mucho el trasfondo de todo y saber cómo es que funcionan los medicamentos en nuestro cuerpo. Estoy en la unidad de medicina familiar número 77 de Ciudad Madero. Vemos lo que es la epidemiología, vemos atención médica continua que son las urgencias pero cambia aquí las urgencias que se ven en una clínica a las urgencias que llegamos a ver en un hospital. Entonces lo que me gusta de aquí es que nos preparan en el ámbito también de la administración así como también en consultorio con el paciente. Este es un proyecto de investigación junto a un doctor que es endocrinólogo de ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social y también con una residente que también se encuentra o se encontraba en ese entonces en el IMSS. Se trataba de una herramienta para detectar osteoporosis en los pacientes que se me hace muy importante y la residente se encargó de aplicarla a los pacientes que encontraba ahí en el hospital y pues yo iba ahí de la mano con ellos y a mí me tocó exponer el tema. Sentí una gran satisfacción y obviamente también felicidad porque vi el producto que trajo el haber estado involucrada en esto pues ya un tiempo y me dio felicidad el ver cómo nos aplicamos en esta modalidad en línea el endocrinólogo y yo que estuvimos ahí ensayando la exposición obviamente pues en línea por videollamada y también el gran trabajo que hizo también la residente pues verlo reflejado en un premio pues sí da mucha felicidad. Haciendo una especialidad, aún no tengo muy claro hacia cuál inclinarme pero sí está dentro de mis metas y también para no dejar atrás ese sueño que yo tenía en la preparatoria pues también dar clases, o sea estar en una universidad dando clases en la licenciatura de medicina. Yo les diría que fueran constantes y que sean disciplinados. Creo yo que esas son como las bases para poder lograrlo. Si ya pudieron soñarlo pues también van a poder lograrlo, muchos lo hemos logrado y se siente súper bien. Créanme que ya después en el ámbito médico con un paciente uno siente la satisfacción de saber que todos esos años de estudio y de desveladas de disciplina y de constancia se ven reflejados. ¡Gracias! ¡Gracias!